Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. ¿Sí? Recuerden tener las medidas necesarias, lo que es el lavado de manos, usar gel y cubrebocas si van a salir por alguna emergencia. Procuramos no salir para que pronto estemos juntos, ¿sí? Pero hay que seguir cuidando, no hay que bajar la guardia. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es suma y resta de fracciones. Anteriormente lo habíamos visto, pero ahora lo vamos a ver en problemas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sumar o restar fracciones? Número uno, checar denominadores. Si los denominadores son iguales, puedo realizar la suma o la resta. El denominador nada más pasa y se suman los numeradores. Dos, si los denominadores son diferentes, se debe convertir una de las fracciones a equivalente. ¿Cómo lo hacemos? Buscando un múltiplo, ¿sí? De esa cantidad para que nos den lo mismo. Por ejemplo, Luis armó tres octavos de su rompecabezas el lunes y un cuarto el miércoles. Primera pregunta, ¿qué fracción armó en los dos días? Tenemos que realizar nuestra suma de fracciones porque quiere saber el total. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, aquí puedo multiplicar este por este o este por este. Hay algunos que lo hacen así. ¿Sí? Y multiplico el tres y el ocho por el cuatro y el uno y el cuatro por el ocho por los denominadores. Digo, este es tres por cuatro y este es tres por cuatro. Tres por cuatro y es dos. Y ocho por cuatro es treinta y dos. Ya tengo un denominador. Ahora el otro. Lo hago igual. Voy a multiplicar el denominador por la otra fracción. Digo, una por ocho, ocho. Y cuatro por ocho. Igual a treinta y dos. Ya tengo los denominadores que son iguales. Ahora, ¿qué hago? Sumo doce más ocho y me da veinte. Y el denominador nada más. Pasa. Esa es una manera de hacerlo, pero nos da un número más grande. ¿Cuál sería la otra manera? Buscar un múltiplo del denominador. Si el número más grande que tengo en el denominador es el ocho, ya sé que el cuatro es múltiplo de ocho. Ocho. ¿Por qué el número multiplicaría el cuatro para que me dé un ocho? Entonces, ahí digo, ah, bueno, me voy a la tabla de cuatro y ya sé que es por dos. Dos. Entonces, la primera fracción pasa... ¿Por qué? Porque ya me fiché que el denominador es múltiplo de ocho. Y la segunda la voy a multiplicar una por dos. Dos. Cuatro por dos. Ocho. Los denominadores ahora sí ya son iguales. Y como son iguales, ya puedo realizar mi suma. Tres más dos es cinco octavos. Entonces, cualquiera de los dos resultados es correcto. Si te fijas, esta cantidad es múltiplo de esto o es una fracción equivalente. Porque si multiplicas el cinco por cuatro te da veinte y el ocho por cuatro te da treinta y dos. Entonces, una fracción equivalente y cualquiera de las dos maneras de que hagas su suma de fracción es correcto. Vamos a ver el ejercicio número dos, el problema número dos. Rosa camina tres cuartos de kilómetro para ir a la escuela. Si ha caminado tres octavos de kilómetro, ¿qué parte le falta por recorrer para llegar a su escuela? ¿Ok? Aquí que vamos a hacer una resta de fracciones. Y dice tres cuartos menos tres octavos. ¿Por qué? Porque tres cuartos es lo que camina para llegar a la escuela. Y tres octavos es lo que ha caminado. Puedes usar las dos opciones igual. ¿Sí? Entonces aquí multiplicamos. Dices el ocho es múltiplo de cuatro. Entonces multiplicamos por dos y por doce. Tres por dos serían seis. Cuatro por dos, ocho. Entonces este ya lo metimos a una fracción equivalente a tres octavos. El tres octavos ya nada más pasa. Y ahora sí realizamos nuestra resta. Ya tenemos los denominadores iguales. Y decimos seis menos tres nos da tres. Si lo queremos hacer como la que hicimos aquí, también se puede hacer, no pasa nada. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar el denominador por este y este dominador por el otro. Entonces, realiza tu multiplicación. Tres por ocho y cuatro por ocho. ¿Cuántos serían? Dijo, tres por ocho serían veinticuatro. Y cuatro por ocho serían treinta y doce. Ahora, tres por cuatro. Ahora nos vamos con el otro denominador. Tres por cuatro, doce. Y ocho por cuatro, treinta y doce. Y ahora sí realizamos nuestra resta. Veinticuatro menos doce. Nos quedan doce. Treinta y doce. Entonces nuestro resultado puede ser este o este. Si te fijas, es una fracción equivalente. Porque si multiplicas, tres por cuatro te va a dar doce y ocho por cuatro te va a dar treinta y doce. Cualquiera de los dos resultados es correcto. Bueno, prepara tu hoja o tu cuaderno para que me resuelvas este problema. Fíjate bien. Dice, María y Ale pintan en la barra. María ha pintado dos quintos y Ale ha pintado tres sextos. ¿Qué parte de la barra han pintado entre los dos? ¿Qué tengo que hacer? Una suma de fracción. Dos quintos más tres sextos. Puedes hacerlo en tu cuaderno y dime qué operación vas a usar. Si es múltiplo o no es múltiplo. ¿Sí? Empieza a hacerlo. Ya, ¿te acordaste cómo hacerlo? Bueno, vamos a tomar el denominador y lo vamos a multiplicar por estos. Y vamos a tomar el otro denominador y lo vamos a multiplicar por estos números de la fracción. Entonces dice dos por cinco, perdón, dos por seis, y cinco por seis. ¿Por qué por seis? Porque es el denominador de este lado. Ahora el otro. Cinco por seis por cinco. ¿No? Y tres por cinco. ¿Sí? Entonces decimos dos por seis, ¿cuánto sería? Dos. Bueno, aquí de tu por seis. Ah, no. Y después cinco por seis, treinta. Enseñoría de treinta. Hasta aquí. Y luego dice tres por cinco, quince. Y seis por cinco, treinta. Ya tenemos los denominadores iguales. Entonces podemos hacer nuestra suma. Doce más quince nos da veinticiete. Si se fijan, esa es la suma de fracciones. Pero dice el mil, ¿qué pasa si encuentro un número mixto? Por ejemplo, tres enteros y un medio. Para poder hacer ese número mixto a una fracción impropia que tengo que hacer, multiplico dos por tres, seis, más una, siete. Esto es igual a siete medios. Ya es la fracción mixta, la convertirte en una fracción impropia. Y ya puedes realizar tu suma de fracciones. Pero, ¿qué pasa si tengo una impropia y quiero hacer la mixta para minimizar mi resultado? Pues se lo haría hasta tres veces. Dividiría siete entre dos. ¿Sí? ¿Cuántas veces cae el siete de dos? Abre tres y sobra uno. Entonces, para hacer la fracción mixta, el tres es tu entero. El uno, el uno, que te sobró, es tu numerador y el dos es tu denominador. Entonces, ya sabemos cómo pasar una mixta a impropia y una impropia a mixta. Porque encuentras estos números en la suma o resta de fracciones. ¿Sí? Siempre que veas un problema con suma o resta de fracciones, es importante que tomes en cuenta estos pasos. ¿Sí? Si el denominador es igual, ya sabes que puedes hacer la suma o la resta directa. Si el denominador es diferente, ya sabes que tienes que buscar una fracción equivalente, un múltiplo para que puedas realizar tu suma o tu resta. Y si encuentras una fracción mixta, la pasas a impropia. O si es una impropia y la quieres pasar a mixta, ya sabes que tienes que hacer una división. ¿Sí? No es tan difícil. Lo único que tienes que hacer es memorizar y practicar. Practicar en los problemas. Tú puedes inventar un problema de esos, ¿verdad? Por ejemplo, la mamá de Ana fue al mercado y compró medio kilo de jitomates, tres cuartos de cebolla y un octavo de ese cilantro. ¿Cuánto lleva de peso en su bolsa? Entonces tienes que realizar esta suma de fracciones. O puedes decir, yo tenía un kilo y medio de harina y usé tres cuartos para hacer unos coquetes. ¿Qué cantidad me quedó? ¿Verdad? Ahí puedes hacer tu suma de fracción tomando en cuenta estos pasos. ¿En qué otra cosa lo puedes usar? Cuando repartes, por ejemplo, pizza o cuando repartes un pastel, ¿verdad? ¿Cuántos invitados tienes? ¿Cuántas rebanadas vas a repartir, verdad? O en cuántos pedazos la vas a partir y cuántos te quedan. Cuando tienes una bolsa de dulces también. ¿Cuántos dulces le toca a cada uno? Todo esto lo puedes hacer en un problema de fracciones, ¿sí? Recordando todo, recuerda los tipos de fracciones que tenemos. Mixta, propia e impropia. Recuerda, ¿verdad? También, ¿qué es lo que debes de hacer para poder resolver los problemas? Bueno, recuerda que siempre debemos de leer y comprender, analizar, qué datos vas a usar y qué operación vas a realizar. Si es una suma o una resta de fracciones en el caso, pero si es de sumar o restar que no sean fracciones, puedes usar división o multiplicación, ¿sí? Bueno, espero que te haya quedado claro el tema. Ya lo habíamos visto anteriormente, ya habíamos visto lo que es una fracción importante para hacer sumas y restas de fracciones. Fíjense, siempre debes de saber cuál es el numerador y cuál es el denominador. El numerador, ¿qué nos dicen? Las partes que tú vas a usar o vas a tomar de esa cantidad. El denominador, ¿qué nos dicen? Las partes en que está dividido ese entero o esa unidad, ¿sí? Si tú dominas el numerador y el denominador y qué tipo de fracciones tenemos, se te va a hacer facilísimo hacer tu suma o tu resta de fracciones. Bueno, chicos, espero que estén bien, que les haya gustado esto y no se les olvide tomar las medidas necesarias para que muy pronto ya podamos estar juntos, ¿sí? Ya sabes, el lavado de manos se te recuerda, el uso de gel antibacterial, el cubrebocas y en casita ayudarle a mamá. Le puedes decir a mamá también que ella te ayude, tú le ayudas en sus labores y ella te puede ayudar, por ejemplo, mamá, invéntame un problema de fracciones para que yo practique. O puedes tú redactar un problema de fracciones y decirle a papá, papá, ¿qué harías tú con este problema, verdad? Y ya tener la respuesta para ver si de un papá o un hermano, un primo o alguien que tengas allá. A veces la abuelita, ¿verdad? También la abuelita te puede ayudar a redactar un problema para que tú practiques. Recuerda que para lograr dominar un concepto o un aprendizaje, tenemos que practicar, ¿sí? Si practicamos y practicamos, seguramente lo vas a dominar y cuando venga algún examen o alguna, algún problema en la escuela, en la casita, lo vas a resolver rápidamente. Lo importante aquí es no desesperarse, tener paciencia y si me salió mal o me dicen, está mal por esto, no enojarme, lo vuelvo a intentar hacer, lo propio de nuevo, lo vuelvo a intentar hacer. Y si no tienes tu cuaderno en casa de la materia, puedes usar un cuadernito viejo que tengas en casa, ¿sí? Si tienes tus libros, también puedes usarlos y si no los tienes, pues puedes bajar algo ahí para hacerlo. Recuerda mandar tus actividades, tómale unas fotos y no las mandas a los correos electrónicos de la maestra que tienes para que ella te pueda evaluar. Bueno, muchas gracias chicos, cuídense mucho, nos vemos pronto.